Esta mala hierba crece en todos los jardines y parques del mundo, y a pesar de que en general es considerada una maleza, ha sido utilizada por siglos como hierba medicinal en todas las culturas del mundo, especialmente en Europa y Asia, de donde es originaria. Posee propiedades depurativas y diuréticas que se pueden aprovechar en una infusión para bajar el ácido úrico. Sus compuestos mejoran el funcionamiento de los riñones y el hígado y evitan la retención de líquidos. Estas propiedades la convierten en una solución para mejorar la circulación sanguínea en las piernas y reducir la hinchazón en los tobillos. Por esta razón es que suele ser muy utilizada en tratamientos contra las varices. La circulación es el proceso mediante el cual el corazón bombea la sangre en todo el cuerpo. A medida que circula, distribuye oxígeno y nutrientes a las células y elimina los desechos tóxicos que pueda haber en nuestro organismo. Por eso es que este proceso es vital. Cuando una persona sufre mala circulación, puede presentar fatiga, edema, mareos, dolor de cabeza, manos y pies frías, dolor en las piernas, calambres musculares, latidos cardíacos irregulares, pérdida de cabello y sequedad de la piel y también se puede presentar entumecimiento y hormigueo en determinadas partes del cuerpo. Si una persona desea mejorar la circulación, debe enfocarse en cambiar ciertos hábitos de vida como dejar de fumar, reducir la ingesta de grasas saturadas y tratar de no pertenecer sentado o de pie por períodos prolongados. Además, la medicina alternativa ofrece numerosas opciones para complementar este cambio de hábito. Algunas de las más frecuentes son las infusiones, las cuales aprovechan las cualidades de ingredientes naturales para realizar valiosos aportes al organismo. Y una de estas infusiones para la circulación se hace con diente de león, que es la planta de la que vamos a hablar hoy. Como te comenté, es considerada una maleza y crece por todos lados. Para identificarla, se reconoce porque tiene estas hojas con borde dentado que recuerda los dientes de un león. Tiene una enorme cantidad de vitaminas A, C y K. Además, tiene beta-caroteno, polifenoles, folatos, hierro, calcio, magnesio y potasio. Sus hojas tiernas y flores se consumen en ensaladas, tienen un sabor amargo parecido a la rúcula o la radicheta y las más grandes se consumen al vapor o rehogadas en aceite. Para preparar la infusión, se necesita una cucharadita de hojas secas de diente de león o dos cucharaditas de hojas frescas picadas. Se ponen las hojas cortadas en una taza de agua hirviendo. Luego la vas a tapar y dejas que repose por aproximadamente 10 minutos y luego hay que colarla. Esta infusión hay que tomarla inmediatamente y se recomienda ingerir hasta dos tazas de infusión de diente de león al día durante dos semanas. Esta infusión también sirve para reducir la inflamación en los pies y tobillos gracias a sus propiedades antiinflamatorias. Alivia el dolor y estimula la expulsión de líquidos en caso de edema. Además, esta infusión tiene otra propiedad y es que estimula la secreción de insulina, ayudando a mantener bajo el nivel de azúcar en sangre. Reduce los niveles de colesterol malo y los triglicéridos. Y su efecto diurético ayuda a bajar la presión arterial. Es hepatoprotectora y facilita la digestión. Es importante que sepas que el diente de león tomado en infusión tiene sus contraindicaciones. Puede interactuar con antibióticos, con anticoagulantes y con medicinas para la presión arterial y para la diabetes. Por lo que es muy importante consultar al médico si es que estás medicado y deseas incluir esta infusión como parte de tu terapia. Decirte que mi nombre es Gabriel y este canal se llama Cosas del Jardín. Yo no soy médico, pero como a vos me interesan muchísimo las plantas medicinales. Y en la descripción del video te voy a dejar todas las fuentes en las que me basé para preparar este informe para que vos puedas seguir tu propia investigación. Este video es informativo y cualquier consulta que tengas no me la hagas a mí. Es muy importante que lo consultes con tu médico y escuche su opinión. Si te gustó el video, regalame un me gusta y compartilo que me ayuda un montón. No dejes de compartir este video con tu tía que le encantan los videos de plantas medicinales. Envíaselo por WhatsApp ya mismo que se va a poner recontento. Acá te voy a dejar una imagen para que cuando cambie de color puedas acceder a la lista con todos los videos de plantas medicinales del canal. ¿Qué enfermedades curan? ¿Cómo se cultivan en tu casa? ¿Cuáles son sus cuidados? Acá te dejo el botón de suscripción al canal. Suscribite. Así te vas a enterar de los nuevos videos de plantas medicinales que siga subiendo a este canal. Y eso es todo. Te mando un abrazo. Que disfrutes de la huerta. Nunca pierdas el entusiasmo. Y acordate, el que no hace nada nunca se equivoca. Y seguí mirando videos de Cosas del Jardín.